Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este acto, más que una presentación en torno a los conceptos que Boaventura de Sousa Santos plantea en este libro, en la difícil democracia. Antes de nada, quiero agradecer al Círculo de Bellas Artes por acogernos aquí en sus instalaciones y, sobre todo, quiero dar las gracias a las personas que nos acompañan. Por orden de izquierda a derecha, a María José Fariñas. Muchas gracias. A Juan José Tamayo, a Juan Carlos Monedero y, como no, a la autora Boaventura de Sousa Santos. A él, no solo por acompañarnos, a él tengo que dar las gracias, primero, por escribir textos como este, como todos los que tiene publicados y como los que todavía tendrá que publicar. Porque, de verdad, que en este mundo en el que vivimos son cada vez más necesarios este tipo de libros que nos hacen y que nos obligan a pensar y a repensarnos. En un mundo apático, en un mundo excesivamente que tiende a las inercias y que tiende a… Me voy a apoderar de un concepto que me gusta mucho, a crear esas líneas abismales que lo único que hacen es generar divisiones y constreñirnos. Y, por supuesto, y esto es una cuestión estrictamente personal, quiero dar las gracias a Boaventura en todo momento por su accesibilidad, por cómo escucha las sugerencias, por lo fácil que hace el trabajo, porque siempre está dispuesto en cualquier momento a tratar de cualquier duda que haya o de debatir cualquier pequeño matiz que haya en cualquier libro. Es un auténtico placer como editor trabajar con él. Es un fantástico autor, ojalá te voy a poner como modelo para que todos los autores sean así, porque de verdad es fantástico que una persona con su capacidad intelectual tenga además esa grandísima humildad que creo que al final es una de las características que bien deberían definir a todos los que se dedican a estos trabajos y que no siempre hacen suyas. Muy brevemente voy a dar la palabra a otros, pero simplemente un pequeño comentario. No deja de ser curioso que un 23 de febrero en España se esté presentando un libro que tenga por título La difícil democracia. Pero más allá de esta pequeña curiosidad hay una cuestión que me gustaría simplemente dar dos pequeños detalles y es la palabra difícil. En el mundo en el que vivimos parece ser que todo aquello que no es fácil adquiere una connotación negativa. Difícil democracia. La democracia es complicada, no es fácil, es negativo llegar a un concepto de democracia y para mí, que cada vez estoy más empeñado en esta lucha, en este tema de luchar y de reivindicar las palabras, de reivindicar los conceptos, de que les demos realmente el valor que tienen y no dejemos que se quiten a esas palabras y a esos conceptos, que les quiten, que los vacíen de contenido y que hagan significar lo que quieren que signifiquen. Difícil para mí es un concepto positivo, en absoluto es negativo, porque difícil suele implicar complejidad, suele implicar debate, suele implicar diálogo, suele implicar confrontación. Difícil democracia no quiere decir que la democracia sea una cosa particularmente imposible de alcanzar. Quiere decir, desde mi punto de vista, que es algo que requiere debate, que es algo complejo, que no es algo que se puede reducir a unos parámetros sencillitos de democracia, depende de cómo se quiera votar cada cuatro años o no votar, o es que esto estamos representados por tal o por cual. No, no, no. Quiere decir muchas veces confrontar perfiles muy distintos, confrontar ideas muy distintas, pero siempre con un mismo fin. Y es dotar a la ciudadanía, a los ciudadanos, de herramientas que les permitan tener un concepto de gobierno distinto del que se nos ha tratado de imponer, pero no desde una postura unívoca, sino desde una pluribocidad que muchas veces hay que tratar precisamente de dotarla de una cierta coherencia y de unos ciertos cauces donde haya debate y donde haya diálogo. Para mí ese es el concepto difícil y para mí reivindicar palabras como estas es fundamental en una sociedad como la nuestra que tiende a que sólo aquello que sea sinónimo de fácil, de entretenimiento, de banalidad y de superficialidad, es lo que acaba imponiéndose en todos los medios y en todos los conceptos. Por eso un libro que se llame La difícil democracia, me parece que desde el mismo título nos está planteando que estamos ante un reto que es de todos, que es un reto que debemos asumir desde el diálogo, como bien se expresa aquí a lo largo del texto, muy curioso que desde el ejemplo de Portugal se llegue al ejemplo de España y de todos los países del sur europeo y sobre todo se plantee una cuestión de carácter que va más allá de lo meramente coyuntural, de lo meramente que se puede aplicar a un determinado país para llegar a algo que se pueda aplicar a cualquier sociedad que trate de alguna manera de defender un modelo político distinto a los que se nos han tratado de imponer. Y para mí hay en este libro dos temas o dos capítulos muy, muy interesantes. Uno, el que dedica al fascismo social, que me parece que es un concepto fundamental y que a veces no nos damos cuenta de algo que está en el ambiente y que nos rodea sin que muchas veces buena parte de nuestros conciudadanos sean conscientes de lo que está ocurriendo. Y sobre todo una parte final que creo que además coincido aquí con Juan José, que son las cartas a las izquierdas. Esas cartas a las izquierdas, y creo que Boaventura hace muchísimo hincapié en ese plural, esas cartas a las izquierdas yo creo que deberían ser de lectura obligatoria para muchísima gente para entender precisamente cómo esa difícil democracia se debe construir desde el diálogo, desde el debate, desde la confrontación en el mejor sentido de la palabra y desde la polémica. Y utilizo polémica en el sentido más etimológico del término, en el sentido peyorativo que transmiten los medios. Bueno, como me estoy extendiendo y como además me estoy metiendo en berenjenales que ni me atañen ni nada, y creo que hay aquí personas que son capaces de debatir con mucha más profundidad de lo que puede hacer un modesto editor, que además encima ha sido historiador del arte medieval en sus orígenes, con lo cual se está metiendo en unos terrenos particularmente peliagudos, pues voy a dar la palabra a personas que creo que pueden hablar con mucha más profundidad y con mucho más conocimiento de causa. Y aunque me ha dicho que no, se lo voy a lanzar y que sea Juan Carlos, Juan Carlos Monedero, quien tome el testigo, el primer testigo, porque creo que va a ser capaz de decirnos muchísimas, como siempre, muchísimas cosas interesantes al respecto. O sea que, Juan Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, gracias Boa por invitarme. Yo siempre digo que cualquier cosa inteligente que digo se le ha robado a Boaventura. Bueno, procuro no citarme para que parezca que se me ha ocurrido a mí, parece más listo, pero en el fondo lo que soy es un boaventuriano, un boaventurado. Hay en este libro, que son libros de madurez intelectual y de madurez política, de madurez intelectual porque Boa, a diferencia de otros pensadores, va construyendo y va poniendo ladrillos y al final, hay una construcción muy sólida y creo que también de madurez política porque lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en el mundo nos obliga a aprender, a veces a pasos acelerados, porque hay un mundo que estamos arriesgándonos a perder. Y quizá por eso creo que el conjunto del trabajo de Boa, y él lo señala, está marcado por el pensamiento espinociano de Spinoza, que después han corroborado los biólogos, de que tenemos dos grandes pasiones los seres humanos, el miedo y la esperanza. El miedo lo rige el hipotálamo, es un miedo que articula la defensa del territorio más inmediato. El miedo monóloga, el miedo es la respuesta inmediata ante lo que leemos como un riesgo para nuestra vida o nuestra seguridad, mientras que la esperanza es un diálogo y la esperanza no la rige el hipotálamo, sino que la rige el neocórtex. Y por tanto, la esperanza es una construcción a medio y largo plazo y con los otros, mientras que el miedo es inmediato e individual. Creo que en el mundo actual en el que estamos, y Boa lo ha pensado durante muchos años, hay una quiebra de los marcadores de certeza. La palabra crisis hace referencia al mundo de la medicina, al campo de la medicina en el mundo griego, y significa el momento decisivo donde el cuerpo enfermo o sano muere. Y vivimos en tiempos críticos porque vivimos en tiempos parteaguas, vivimos en tiempos con una crisis civilizatoria y de hecho las cartas a las izquierdas son unas cartas donde él implora, a una izquierda sorda y ciega, les implora que sean conscientes de ese cambio civilizatorio y por tanto de la obligación de hacer un buen diagnóstico para no errar después en la terapia. Creo que en este mundo en transformación, donde se hace tan presente la frase de Gramsci de que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, y en ese tiempo de incertidumbre es cuando surgen los monstruos. Cuando algunos se aferran a eso que ya no vale aunque todavía esté ahí, y los que se aferran a lo que todavía no ha llegado aunque sea muy promisorio, y de alguna manera en esa lucha pendular de anhelos y de sectarización ante el miedo de la pérdida surgen los monstruos. Creo que vivimos un mundo donde hay elementos centrales y yo creo que es interesante que en esta mesa esté sentada una constitucionalista, un teólogo y un politólogo, que parece un chiste eso, es de va un portugués, un español y un francés, y bueno pues va una constitucionalista, un teólogo y un politólogo y se juntan con Boa. Hay una quiebra de algunos asuntos para los cuales todavía no hemos encontrado alternativa, que es la muerte de Dios, la quiebra del mundo del trabajo, con la robotización de la economía, la quiebra de las ideologías desde el hundimiento de la Unión Soviética y su sustitución por elementos técnicos, el mundo de los expertos que viene a sustituir al mundo de las opciones y de los valores, las guerras, las migraciones, el cambio climático que aparece en la obra de Boa como un elemento del cual lo hemos abandonado porque la crisis económica nos ha obligado a mirar con urgencia los asuntos de la economía y no nos damos cuenta de que si el planeta Tierra se rompe, ni economía ni nada va a merecer la pena. La construcción de toda esta quiebra de marcadores de certeza la resumía Budial en diciendo Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal. Que era una manera de decir que cuando desaparecen esos elementos que habían balizado, que habían ordenado nuestra asistencia, ¿a dónde te agarras? Y es verdad que aparece una reflexión que le lleva a Boa a ser gramsciano asumiendo la idea de que al pesimismo de la inteligencia hay que oponer el optimismo de la voluntad y por eso Boa insiste con una frase de Manuel Tamayo que somos optimistas trágicos, no pesimistas, esperanzados. Creo que es importante entender que en esta quiebra de los marcadores de certeza en este mundo de incertidumbres donde cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas, el incremento del miedo es una constante. La gente tiene miedo, miedo al desempleo, miedo en un mundo mercantilizado a que no te coman pero tampoco a comerte a los demás, miedo a perder el empleo y que no lo encuentres de nuevo, miedo a que vivimos en burbujas culturales donde nos aislamos y tenemos dificultades para encontrar a los otros, miedo a las guerras, miedo al diferente que de alguna manera actúa como un recordatorio de donde no nos quisiéramos ver y eso nos lleva a comportarnos de manera tan inhumana con los inmigrantes. Y por eso también Boa vine trabajando en una reflexión sobre qué pasa con los derechos humanos porque si caen los derechos humanos y ahí está Donald Trump, donde de alguna manera yo siempre digo que vivimos en un mundo donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. El gobierno de Donald Trump es un gobierno donde ya no tienen que fingir nada. Ya son directamente, no como ocurre en España, que Rajoy es un mayordomo de los poderosos sino que directamente ya se ponen los poderosos a mandar. Ya son los millonarios los que están mandando y de alguna manera opera ahí algo terrible que como dice Boa pone en riesgo los derechos humanos y pone en riesgo también la dignidad. Dignidad y decencia tienen en el lenguaje indoeuropeo la misma raíz que es DEC, que es la condición de no dejarte humillar y de no humillar a los demás. Creo que el riesgo en el que está la dignidad en el mundo hace referencia a la pérdida de aquello que me gusta mucho decir de 1931 en las primeras elecciones de la Segunda República cuando un cacique estaba queriendo comprar el voto de un jornalero y le devolvió el dinero y dijo en mi hambre mando yo. Y tengo la sensación de que hay una operación mundial donde se hace cierto aquello que le dijo Luis Napoleón Bonaparte a los que planteaban que el sufragio universal era absurdo. En España el liberal por excelencia que era Cánovas del Castillo estaba en contra del sufragio universal porque entendía que si votaban los pobres y los pobres eran más que los ricos al final los pobres iban a fastidiar a los ricos y Luis Napoleón Bonaparte le dijo no, van a votar, van a estar contentos y encima nos van a votar a nosotros. Hay una cosa que creo que es muy importante y es que en este escenario que podría inducirnos a la parálisis y a la tristeza, Boaventura nos abre puertas de salida. Hay una cosa que creo que está en el pensamiento profundo de Boaventura y que creo que no le he aprendido en los libros ni en Aristóteles, ni siquiera leyendo tus libros sino sintiéndote. Y es que he llegado a la conclusión de que lo que diferencia una persona progresista de una persona conservadora es que las personas conservadoras no confían en la gente mientras que las personas progresistas confían en el ser humano. No sabes de dónde. Boaventura, que es de la tierra de Pessoa, conoce aquella frase que decía si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? Si el mundo está dominado por la fealdad de los Trump, del auge de la extrema derecha, las grandes coaliciones donde los rescoldos de la izquierda se echan en brazos de la derecha, en ese mundo donde parece que todos se convierten en un enorme vertedero, ¿por qué siguen naciendo flores? Y Boaventura nos ayuda a pensar que sí, que incluso en un mundo donde parece que está clausurado, en el horizonte de la emancipación hay grietas, hay flores, y hay la obligación de confiar en el ser humano. Y en el fondo, lo que está planteando en todo este trabajo Boaventura, como creo que en toda su obra, es que nos hagamos un poquito más laicos. En sus cartas a las izquierdas está recordando que el riesgo que enfrentamos es enorme y que, por tanto, los partidos políticos seguramente son instituciones que se han quedado ancianas, rancias, y que seguramente en la reconstrucción de la posibilidad de una alternativa hay que ser muy poco patriota de partido y hay que ser más patriota de la posibilidad de la emancipación. Y por eso digo que su grito desesperado, implorando a las izquierdas que sean sensatas, está entendiendo que en este mundo que está cambiando, donde no tenemos la alternativa cerrada, pero como él siempre dice, tenemos la certeza de que el socialismo es democracia sin fin, de que no hay clausuras, de que el pensamiento marxista, sobre todo en sus lecturas más mecanicistas, no funciona, de que no hay esencias en ningún tipo de sujeto revolucionario que por sí porte el germen de la transformación, sino que hemos aprendido en América Latina que la transformación surge de mil diferentes lugares y de mil diferentes sujetos. Entonces, lo que quería prácticamente concluir es que en este siglo XXI, donde vamos a tener que pensar en fragmentos que tienen que unirse, donde tenemos que entender que seguramente la alternativa no va a pasar por un partido, la alternativa no va a pasar por un solo pensamiento, sino que la alternativa va a pasar por intentar activar ese monólogo, perdón, activar ese diálogo que desafía a esos monólogos que están sembrando miedo. Y si me dejáis deciros una cosa que vengo planteando desde hace mucho tiempo, creo que las propuestas de Boaventura nos dan líneas de interpretación tan correctas, tan correctas, que nos han salvado, por ejemplo, aquí en España, a Podemos, de meter la pata. Y os explico por qué. Os explico porque es verdad que cada vez que hay una crisis del capitalismo, sea en el año 29, sea en el año 73, o sea en 2007 o 2008, siempre invariablemente la gente se enfada. ¿Por qué? Porque en cada crisis esa unión de teoría liberal y teoría democrática se quiebra y el liberalismo se suelta las pulgas de la democracia y recupera el liberalismo más clásico, más autoritario, más de loco Montesquieu o Jefferson, que al tiempo que hablaban de esclavitud tenían plantaciones de esclavos. Creo que en cada vez que ocurre una crisis del capitalismo y hay un enfado de la gente, surge una impugnación de la democracia representativa y del sistema capitalista. Y esas impugnaciones nos obligan en ese momento populista, que es un momento momentáneo, es decir, que es un momento transitorio, nos obliga a pensar cuál va a ser la respuesta que vamos a dar a lo que va a hacer el sistema, que es buscar un populismo de derechas para agitar los excesos del sistema, para que votemos a los Trump, votemos a la extrema derecha, votemos a Magui Le Pen y, por tanto, votemos a los verdugos, es decir, a los responsables de lo que nos está pasando. Boaventura ha sembrado en su obra un mandato que creo que es muy hermoso y que digo que nos ha salvado a Podemos porque nos ha ayudado una parte de nosotros a entender que, ante algo tan maravilloso como el 15M, la solución no ha pasado por querer representar esa propuesta de la calle, sino por reconducir esa propuesta de la calle. Es decir, que había que aprovechar la ventana de oportunidad que se abría por esas clases medias que se habían proletarizado para aprovechar algo que pasa rara vez en nuestros países, es que se abre un diálogo entre los sectores populares y las clases medias, que en el caso de España sirvió para el acuerdo de la Segunda República, que sirvió la transición para acabar con el franquismo y que ahora nos tiene que servir ese diálogo de clases medias y sectores populares para acabar con el modelo neoliberal. Simplemente querer representar el enfado es no entender que una parte del enfado lo que busca es una salida individual a una crisis que ha cargado sobre las espaldas también de las clases medias la recuperación de la tasa de ganancia del capital. Pero si tú no aprovechas ese enfado para que esa persona golpeada entienda que lo que le pasa no le pasa en términos individuales sino en términos colectivos, no podremos avanzar. Y está detrás seguramente del fracaso de los gobiernos de la izquierda en América Latina. Hay una película, que no sé si la ha visto Boa, pero que es una película muy hermosa, que creo que resume bien tu pensamiento, que es Pride. Esa película donde mineros, galeses, rudos, hombres recios que luchan contra la Inglaterra de Margaret Thatcher de repente reciben el apoyo de un grupo de gays de Londres, ¿no? Y de repente va a utilizar Margaret Thatcher y el sistema ese apoyo de los gays a los mineros como una manera de debilitar la lucha de los mineros. Y hay una parte de los mineros que dice es verdad, no queremos que esta cuerda de maricones nos apoye. En cambio, este grupo de gays parece que hubieran leído con anticipación a Boa Ventura porque lo que están planteando los mineros es que las luchas hay que traducirlas. Que no se trata de que los gays vacíen su identidad y que los mineros vacíen su identidad para construir un significante vacío que permita algún tipo de acuerdo sobre la nada. Sino que al revés hay que hacer el esfuerzo para que entiendan esos mineros en lucha contra Margaret Thatcher que su lucha tiene mucho que ver con la lucha de los gays en ese momento. Y en el fondo yo creo que eso es lo que nos está planteando Boa Ventura, que nos traduzcamos. Que hay un hilo rojo que une todas las peleas. Todas. Y que ese diálogo entre clases medias y sectores populares que es lo que explica que en Portugal esté gobernando hoy un partido socialista el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda. Cosa que él me ha dicho durante todo ese tiempo prestad atención a eso. Prestad atención a eso. Va a haber que sumar. Va a haber que sumar. Tended puentes. Traducid. Al final fijaos que en un mundo complicado en un mundo donde estamos luchando contra un deseo en un mundo donde el modelo neoliberal tiene su utopía, su felicidad su patrón de salvación en el consumo no hemos planteado cuál es la alternativa pero sin embargo pese a que estamos luchando contra un deseo Boa nos abre puertas de esperanza y nos hace ver que que la traducción es posible. Y que cuando los pueblos que están luchando se traducen se abren todas las ventanas de la emancipación. Y este libro, como todos los libros de Boa nos dicen una cosa esencial y es que la posibilidad de la transformación reposa en lo que construyó el aire de familia de la izquierda en la Revolución Francesa. Y lo que construyó el aire de familia de la izquierda desde la Revolución Francesa no fue ni la libertad ni la igualdad fue la fraternidad y la fraternidad es ese sentimiento de empatía que no logras en los parlamentos que no logras en la parlamentarización de los conflictos sino que la empatía la sienten las personas cuando conviven en los lugares de la vida sea el lugar de trabajo sea la calle sea una casa de la mujer donde se encuentra la mujer de clase media con la mujer que le limpia y ahí encuentran la posibilidad de la empatía. Al final, fijaos lo que nos plantea Boa en la difícil democracia es que la democracia es difícil pero es posible y es posible en tanto en cuanto volvamos a confiar en nosotros mismos y en esa confianza volvamos a recuperar lo que nos hace seres humanos que es el diálogo. Así que, muchas gracias, Boa. Bueno, muy buenas tardes tengáis todas y todos a mí me pasa algo parecido a lo de Juan Carlos y es que desde que conocí a Boaventura el año 2005 en Porto Alegre en el quinto foro pues he dejado casi de pensar por mí mismo y estoy pensando por él hasta el punto de que tengo miedo de convertirme en un clon pero he intentado superarlo con otra operación y es considerarlo también a él como un teólogo. Él ha escrito un libro que supongo que conocen si Dios fuese un activista de los derechos humanos y a partir de ese libro en un comentario que hice le di el título de teólogo político de la liberación y a partir de ahí bueno, pues digo a ver si ese clon que yo soy suyo consigo que él aprenda y se incorpore también a la teología. Y a partir de ahí pues lógicamente lo que tengo que decir de este libro pues es algo que fundamental y es que se trata de una selección muy bien elaborada de artículos de en torno a 36 años pero la guía de esos artículos está yo creo en el subtítulo una mirada desde la periferia europea y a mí me parece que esa es la clave hermenéutica de toda la obra y al mismo tiempo también la que refleja toda su elaboración posterior de la epistemología del sur. En este libro hace un riguroso análisis crítico de los procesos democráticos vividos en varios países del sur de Europa que contextualiza en su momento histórico y en el espacio europeo y mundial y me ha interesado especialmente el análisis que hace de las diferentes crisis de la última década financiera económica política ambiental energética alimentaria y civilizatoria todas ellas globalmente relacionadas y me interesa también el acento que pone de las repercusiones de la crisis desde esa periferia europea en los países considerados periféricos en relación a un centro que condiciona muy negativamente sus opciones políticas y como no podía ser de otra manera la mirada está siempre presente en América Latina y destaca que esos pueblos indígenas de América Latina en los dos últimas décadas han visibilizado la crisis global del capitalismo en sus diferentes niveles como crisis de su modelo de producción de su modo de vida de convivencia y de relación con la naturaleza y esta crisis se agrava y es algo que él detecta y no he visto en otros científicos sociales y politólogos se agrava sobre todo con lo que él llama la proliferación y el fortalecimiento del fascismo social con fachada democrática esta es una constante en toda su producción social y política el fascismo social tiene lugar en las relaciones sociales cuando la parte más fuerte detenta un poder tan superior al de la parte inferior que le permite disponer de un derecho no oficial de veto y de control sobre sus deseos necesidades y aspiraciones de una vida digna se trata y este es un comentario mío de un derecho ejercido despóticamente que es lo más contrario a un derecho fundado en la dignidad humana pero claro como muy bien decía Juan Carlos no hace un análisis de la crisis nada más sino que propone plantea dos preguntas cómo vivir la crisis y cómo salir de ella porque es fácil instalarse cómodamente en una crisis y entonces la respuesta que él da me parece muy certera con dignidad y esperanza en el mundo que está transformando el derecho de todos en privilegio de unos pocos pero la esperanza no se inventa tiene que construirse con inconformismo alimentarse con rebeldía competente y traducirse en alternativas reales a la situación presente pero la reflexión mía quiere centrarse de manera especial en esa parte de la obra a la que se ha referido Juan Carlos que son y también Jesús de las cartas a las izquierdas bueno me parece que es un texto brillante desde el punto de vista literario lúcido en sus análisis políticos y sugerentes en sus propuestas transformadoras estas cartas yo las había leído gradualmente según iban apareciendo hace pues tres o cuatro años pero la verdad es que vueltas a leer agrupadas le dan una luminosidad especial y lo que primero me ha llamado la atención de estas cartas es el número 14 me pregunto ¿será un número simbólico en Portugal? porque claro tenemos las cuatro normas del método del discurso del método las cuatro reglas tenemos el decálogo tenemos las once tesis de Marx sobre Feuerbach tenemos las trece tesis de Dussel de Matanzas de un gran congreso que hubo hace ya 20 años y él publicó esta tenemos este año estamos celebrando el quinto centenario de las 99 tesis de Lutero entonces me preguntaba ¿le querrá dar un sentido simbólico a este a este número? o sencillamente es un número ordinal sin más que no tiene más importancia hombre el mérito que yo le reconozco a lo de cartas es que es muy más mucho más modesto que tesis y realmente eso refleja lo que ha dicho Jesús de la modestia y de la humildad que tiene Boaventura aun cuando parece que hace afirmaciones muy contundentes y estas cartas están dirigidas a colectivos que conforman la izquierda plural hoy partidos políticos movimientos sociales que luchan contra el capitalismo el colonialismo el racismo el sexismo y la homofobia por eso me ha gustado mucho la referencia que ha hecho Juan Carlos a esa película en la que los gays apoyan un movimiento revolucionario porque Boaventura está constantemente vinculando de manera muy estrecha todas estas luchas y creo que en su pensamiento se ha producido una evolución y ha ido incorporando elementos o aspectos como por ejemplo el feminismo y otros similares que no estaban tan presentes en estas obras entonces además se refiere también y considera que la izquierda está formada por una ciudadanía no organizada que comparte estas aspiraciones de los partidos de izquierda y de los movimientos entonces claro estas cartas son una llamada a reconstruir y a recomenzar las izquierdas pero fíjense para qué para evitar la barbarie y en esa dirección es en la que nos en la que vamos a la que nos dirigimos ¿no? y constituyen una interpelación para que las izquierdas se reinventen en las actuales condiciones partiendo de una rigurosa lectura del cambio de paradigma que se está produciendo y al que también deben y pueden contribuir como digo estas izquierdas y yo pues me he permitido resumir muy brevemente la agenda que Boaventura marca a las izquierdas para los próximos años en una serie de puntos que solamente enumero la primera y más importante es la necesidad de que las izquierdas piensen de que las izquierdas reflexionen ¿por qué? porque cuando las izquierdas están en el poder dice que no tienen tiempo porque hay que actuar cuando las izquierdas están en la oposición dicen que la oposición requiere todas las energías para luchar contra ellas pero no necesariamente pensando y en este sentido pues él dice que esa reflexión tiene que hacerse sobre tres aspectos la polarización social surgida de las grandes desigualdades concretar las democracias o compartir las democracias con las aspiraciones de la ciudadanía y sobre todo cuidar mucho de esa conversión que se está produciendo de la democracia en democradura es un término que me parece muy acertado la segunda propuesta que él hace o la segunda línea radica en que consideren que los estados nacionales actuales son post soberanos ¿por qué? pues porque han transferido no pocas de sus prerrogativas a los poderes financieros pero es que además esa es la pretensión del neoliberalismo conseguir que los estados no sean soberanos la tercera idea me parece importantísima sobre todo para las izquierdas europeas ¿no? las izquierdas del norte global y el colonialismo yo creo que es verdad que las izquierdas empezaron siendo colonialistas pero no solamente eso sino que aceptaron de manera acrítica que con las independencias de las colonias se había eliminado también el colonialismo ¿no? y más todavía minusvaloraron el neocolonialismo y el colonialismo interno por eso dice que las izquierdas deben prepararse para las luchas anticoloniales de nuevo cuño la cuarta idea me parece también fundamental que es la relación entre las izquierdas y la democracia refundar la democracia más allá del neoliberalismo compaginar la democracia representativa con la participativa y directa y sobre todo defender una democracia anticapitalista ante un capitalismo cada vez más antidemocrático y me parece de una gran urgencia que las izquierdas también aborden el debate a fondo en torno al crecimiento y al desarrollo y aquí él analiza cuál es la actitud de las izquierdas de América Latina y cuál es la actitud de las izquierdas europeas en las izquierdas de América Latina y yo pues también lo conozco porque he participado en muchos debates y viajo con frecuencia pues tienen un fuerte debate en torno por ejemplo al extractivismo y no se ponen de acuerdo unas se consideran que es favorable el extractivismo porque de esa manera se palía la pobreza y se considera pues unas mejores condiciones de vida a costa del deterioro del medio ambiente y otras sin embargo creen que el extractivismo pues es la supervivencia supervivencia colonial y sobre las izquierdas europeas creo que es importante tener en cuenta que de manera general apuestan por el crecimiento que se traduce o que se supone que se traduce en empleo y soluciona los problemas de Europa pero él recuerda de una manera muy sencilla decir cuidado no todo crecimiento es bueno con una valoración ética que en el fondo también es una valoración es una valoración política luego la otra el otro mensaje la otra propuesta es las izquierdas y los derechos humanos y el hecho es que partidos y gobiernos progresistas o de izquierda pues han renunciado a los derechos humanos en nombre del desarrollo y en ese sentido pues él habla de los derechos humanos como últimas trincheras la séptima idea o la séptima propuesta es que hay que construir una alternativa de poder y no sólo una alternancia en el poder y en ese sentido dice que la política de izquierda debe ser simultánea y conjuntamente cinco o seis antes que son los que indiqué anteriormente antiimperialista anticapitalista antirracial anticolonial antisexista antipatriarcal y antihomofóbica finalmente yo creo que la conclusión es la que a mí ciertamente más me más me interesa bueno él habla de la pluralidad de las izquierdas pero sin caer en la fragmentación y yo creo que ahí tenemos una experiencia larga de cómo esa fragmentación ha generado la permanencia de los gobiernos de derechas en contra de la voluntad popular y creo que el ejemplo de Portugal es una manera de respetar esa pluralidad sin caer en la fragmentación respetar y reconocer la diferencia maximizando las convergencias y minimizando las divergencias y para mí lo más importante de estas cartas sería como en la síntesis es que la opción de las izquierdas no es entre la política de lo posible y la política de lo imposible sino saber siempre estar a la izquierda de lo posible si este fuere el resumen creo que sería me daría por satisfecho para que aprendiéramos esta lección todos los que nos situamos en el campo de la izquierda es decir el saber situarnos siempre a la izquierda de lo posible yo como teólogo pues la verdad a veces he pensado que me gustaría estar a la izquierda de Dios pero bueno de momento a la izquierda de lo posible muchas gracias gracias bueno pues yo aquí a la izquierda de la mesa de momento primer lugar quiero pedir disculpas porque estoy con un catarro y voy a intentar no toser demasiado ya he tosido un poco preparé unas páginas y voy a leerlas para que no se me olvide nada y para ver si leyendo deprisa no toso mucho en primer lugar unas breves muy breves palabras sobre el autor Boaventura de Sousa Santos boa querido para los amigos al que conozco desde hace más de 20 años en aquellos primeros encuentros de teoría crítica en Sevilla en Carmona con muchos queridos colegas que para no olvidar ninguno lo resumo en la figura de nuestro añorado Joaquín Herrera Flores después también en la Universidad Carlos III donde tuvo la amabilidad también hace ya 15 años más o menos de aceptar una invitación para divertir con mis entonces alumnos de una asignatura que teníamos allí que se denominaba análisis sociológico del derecho pasando también por Oñati el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati donde nos unió un proyecto ambicioso transdisciplinar de sociología jurídica de sociología del derecho en el que nos embaucó otro añorado colega André Jan Agno hasta las últimas colaboraciones en contra del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil y así mucho más en la cercanía y en la lejanía siempre con mi admiración y mi afecto por una de las personas más comprometidas con el conocimiento y la reflexión analítica de nuestros contextos sociales políticos económicos y culturales en toda su trayectoria intelectual Boa Ventura Boa siempre nos ha provocado con sus libros Boa es un provocador nos provoca con sus libros con sus conferencias con sus proyectos nos embauca en proyectos nos provoca mantener una mirada crítica de la sociedad del derecho de la democracia del Estado y de los derechos humanos nos ha provocado a no conformarnos con las narrativas oficiales ni a dormirnos en sueños dogmáticos nos ha provocado a aventurarnos a rupturas epistémicas de coloniales a mirar hacia el sur y a no cesar en la lucha por la emancipación y por la dignidad humana el libro que nos convoca esta tarde ya entramos de lleno en el tema es una nueva provocación en torno a la difícil democracia y en concreto al papel de las izquierdas actualmente en la democratización de nuestras sociedades actuales todo esto en un contexto en el que parece que la democracia está en suspenso o incluso podríamos decir interrumpida especialmente en los países del sur de Europa y más concretamente en España y Portugal que son un objeto países que son un objeto de análisis especial en este libro países España y Portugal que se incorporaron a la democracia tras largos periodos dictatoriales y que se incorporaron a la integración europea cuando la Unión Europea estaba empezando a entrar en crisis se incorporaron a la Unión Europea cuando la Unión Europea empezaba a acoger en su seno la ideología neoliberal especialmente tras la aprobación del tratado de Maastricht todo el proyecto todo el sueño político social del europeísmo de posguerras se fue al traste con el tratado de Maastricht y se favoreció la concentración como ya hemos visto actualmente del poder financiero y económico de los países ricos de Europa haciendo que la Unión Europea ahora sea una especie de juego de suma cero donde si ganan los ricos perdemos los pobres como recuerda Boa en el título de este libro la democracia es difícil si lo es y lo es a mi juicio por varias razones que no negativas como decía nuestro editor en primer lugar porque la democracia no es un statu quo sino un proceso un proceso un proceso con avances y retrocesos idas y venidas entradas y salidas un proceso donde las sociedades se democratizan y se desdemocratizan parece que la puesta en marcha de las ideologías neoliberales desde hace ya 40 años nos ha conducido a un largo camino de desdemocratización de nuestras sociedades donde los miedos parece ganar parece que están ganando la batalla a la esperanza en segundo lugar porque la democracia es además un proceso de integración e inclusión social se gana democracia cuanto mayor es el grado de inclusión social por el contrario se pierde democracia cuanto más cuanto más márgenes de exclusión existen ahora precisamente el incremento de la desigualdad social está aumentando exponencialmente la marginación y la exclusión y está haciendo cada vez más difícil la democracia y este aumento es el caldo de cultivo propicio para el desarrollo de lo que Boa denomina con una inteligencia muy sutil la sociabilidad fascista o fascismo social o las diferentes maneras de segregación y en tercer lugar la democracia es difícil también porque hasta ahora la democracia moderna ha sido una cuestión gestionada por las élites nacionales de los estados que han buscado su enganche legitimador en las clases medias y en las promesas utópicas de ascenso social para estas pero la irrupción del proceso de globalización ha cambiado las coordenadas totalmente ha abierto un camino descendente de desclasamiento social cuyos efectos están todavía por ver ha frenado en seco las promesas utópicas de ascenso social y movilidad social con la desregulación de los derechos sociales y laborales la privatización de los servicios públicos y especialmente el freno a la educación pública y el insoportable incremento del desempleo las élites nacionales ya no gestionan nuestras democracias son ahora las corporaciones globales las que se ponen al mando cooptando la gestión política de las mismas como ya lo estamos viendo con el binomio austeridad económica y autoritarismo político a mi juicio el peor escenario posible para la difícil democracia aunque el problema no es de ahora comenzó en la década de los años 90 ya del siglo pasado pero se va a agudizar la tensión por tanto está ahora centralizada a mi juicio entre neoliberalismo y democracia ni siquiera entre capitalismo y democracia como a veces se suele contraponer creo que el problema ahora es neoliberalismo y democracia ¿qué hacer? especialmente ¿qué hacer desde la izquierda? como nos provoca Boa Ventura ¿cómo salir de este estancamiento de esta crisis profunda? como dice Boa y ya también ha parafraseado mi colega Juan José Tamayo con dignidad y esperanza persistiendo en la lucha por los derechos para todos en la democratización de la justicia en la civilización de la economía en la erradicación de la barbarie y haciendo que el Estado y sus instituciones funcionen mejor especial responsabilidad tienen las izquierdas en esta labor han de ser capaces de generar esperanza en un contexto social de depresión colectiva estamos todos inversos en esta depresión colectiva ¿cómo? ¿cómo hacer esto? creo que en primer lugar evitando caer en lo que yo denomino las políticas de las tripas es decir no caer en el juego espurio de los miedos de la gente para sacar réditos electorales como estamos viendo que muchos partidos lo llevan haciendo ya algunos años en Europa y donde la socialdemocracia tampoco es inocente del todo porque a veces ha hecho este juego también en segundo lugar abordando las cuestiones socioeconómicas fiscales redistributivas e institucionales fuertes que durante décadas han sido declaradas zonas prohibidas por el ideario neoliberal es decir volver a politizar la economía y evitar caer en los debates culturalistas o identitarios que olvidan entrar o que evitan entrar en el debate socioeconómico fuerte lo hemos visto también en los debates electorales en las últimas décadas en Europa especialmente donde el debate socioeconómico está fuera del debate electoral y este debate electoral se se pierde a veces en espurios debates también culturalistas o identitarios en tercer lugar volviendo a conectar el poder con la acción política evitando que ésta se convierta en una mera gestión técnica de cosas y personas la ideología neoliberal pretende reducir la realidad a lo que existe por muy injusto que ésta sea y la política se convierte de esa manera en una mera gestión técnica de lo que existe rompiendo cualquier planteamiento utópico o esperanzador de cambio social y de lucha por alcanzar una sociedad mejor se pretende solucionar los conflictos sociales como si fueran meramente problemas técnicos y se pierde por tanto esa dimensión utópica y esperanzadora de la política en cuarto lugar dando la batalla política por la re-regulación global la globalización neoliberal necesita ser regulada necesita tener límites y mecanismos de control para evitar el abuso y la desmitida concentración de poder a la que estamos asistiendo en las últimas décadas para ello es imprescindible el blindaje constitucional de los derechos fundamentales y también de los derechos sociales y de los derechos de emancipación especialmente educación sanidad y pensiones no olvidemos y de nuevo volvamos a los clásicos que el origen de los derechos humanos está precisamente en establecer límites al poder límites al poder político primero con los derechos de libertad límites al poder económico después con los derechos económicos sociales y culturales en definitiva límites al poder político al religioso y al poder económico de lo contrario el inmovilismo de la izquierda sólo llevará a una mayor desconfianza en los políticos y en los partidos tradicionales como ya lo estamos viendo también así como al incremento del malestar social y a la retroalimentación de lo que Boa denomina las micro dictaduras de lo cotidiano o de nuevo el fascismo social podríamos resumir todo este programa en tres palabras claves muy queridas por Boa democratizar desmercantilizar y descolonizar en fin como se puede apreciar por todas nuestras intervenciones este es un libro de una extraordinaria riqueza intelectual es un libro imprescindible un libro para leer y releer para aprender y reflexionar para frecuentar y consultar aparece en escena conceptos y categorías imprescindibles para comprender nuestras sociedades y nuestras instituciones políticas y económicas conceptos tales como democracia democracia difícil globalización mercantilización derechos hegemonía estado emancipación multiculturalismo interculturalidad pluralismo postcolonialidad fascismo social populismo movimientos sociales esperanza utopías utopía concreta y algunos más todos ellos se dan la mano hoy más que nunca en un baile de máscaras sin fin en el que no podían faltar las conspiraciones y las vendetas muchas gracias volá muy difícil para mí realmente de decir algo después antes de todo quiero agradecer a mi editor y querido amigo de su despino de acá que realmente la idea de este libro fue suya porque me había visto que estaba escribiendo varios textos políticos y que sería justo de contarlos y darle coherencia y eso fue fundamental para la emergencia de este libro y claro un privilegio enorme de tener amiga y amigos aquí a mi lado de la calidad de que son y con ustedes acá yo siento y estoy un gran amigo ahí atrás un gran teórico y politólogo Manolo Monoreu también que estaba no puede estar en la mesa pero había sillas quizás porque podríamos estar más gente acá porque son amigos que me han acompañado desde hace bastante tiempo amigos y amigas en la construcción realmente de un pensamiento alternativo de alternativas básicamente era eso en lo que estamos yo me quedo muy feliz por las palabras yo pienso que realmente han dicho todo lo que podríamos decir y intentar ver cuál es la idea de este proyecto además que es un proyecto que estamos en curso en acá está prácticamente listo un otro libro que es un libro colectivo de un proyecto que acabo de terminar y que se va a llamar Demodiversidad y vamos a lanzarlo quizás en México en abril en abril y aquí saldrá más o menos también en abril más o menos finales de abril en abril en abril en la UNAM o en la Ibero entonces que es un proyecto colectivo con trabajos que vienen de diferentes partes y está aquí un querido amigo a mi lado que tiene un capítulo ahí en ese libro que no podría dejar de ser un libro sobre la democracia y que se llama Demodiversidad o sea como uso el término de la biodiversidad la demodiversidad la necesidad que tenemos de reinventar la democracia para que se democratice de hecho porque es una democracia que se está desdemocratizando de alguna manera ¿y por qué? yo pienso que mis amigos han identificado la naturaleza de los retos desafíos que tenemos en este momento yo pienso que está en curso un proyecto reaccionario no es un proyecto conservador es un proyecto de otro tipo es un proyecto de ruptura es un proyecto contra revolucionario es un proyecto reaccionario y que realmente hace casi una simetría con el pensamiento de izquierda radical que era llegar a una ciudad a una sociedad ideal en el futuro la utopía socialista comunista pero esta parte del contrario es un regreso a una edad de oro conservadora armónica de cohesión dentro de un grupo que se defendía con sus muros de otros grupos ajenos ¿no? y por eso es una idea de regreso total y ese es un proceso reaccionario que está en cuestión en el mundo y que ya está dando y ese es el proceso del neoliberalismo ¿no? el neoliberalismo es un proyecto reaccionario porque es la parte más antisocial del capitalismo porque el capitalismo productivo necesita de obreros para trabajar el capitalismo financiero no necesita de nadie ¿no? porque la gente se queda puede pasar a ser rico de un día al otro no tiene que esforzarse no tiene que conversar con trabajadores con nada entonces es posible que un pensamiento despótico nace dentro de la democracia y ese pensamiento despótico es un pensamiento lo he llamado fascismo social pero estoy ya caminando para otro tipo de reflexión que es esta es realmente un poder unilateral que también es político porque hay dos fases en este pensamiento reaccionario uno es banalizar el horror banalizar la violencia que nosotros vivimos en la violencia de la gente que duerme en la calle o sin techo etcétera de la violencia de los que mueren los drones todo eso estamos banalizados estamos neutralizados de alguna manera y el fascismo social ha sido un instrumento muy importante para banalizar el horror y por eso para liquidar de alguna manera el inconformismo porque es de esto que se trata la insurgencia la insurgencia parte del inconformismo entonces si tú no tienes te conformas con lo que está pasando no hay inconformismo posible pero ahora me parece que hay una otra otra fase más directamente política que ya no es simplemente social al lado del político que es un pensamiento despótico dentro de la democracia que opera por dos mecanismos totalmente distintos pero son los dos bastante unilaterales uno es un poder de extrema distancia y la metáfora de este poder son los drones los drones militar que mata un funeral que mata un matrimonio que mata una fiesta que mata la gente está matando desde Nebraska no tiene ninguna enfrenta una pantalla de computadora no tiene realmente un enemigo a su lado no tiene que protegerse nunca va a ser derrotado no hay heróis pero tampoco hay derrotas nunca en este sistema y si hay una derrota o sea un error es un error de blanco y fue un daño colateral como se llama o sea y la gente muere y no son los militares que mueren son los civiles son los inocentes son la gente entonces es un poder que opera por una distancia enorme pero es despótico porque está dentro de la democracia pero manipula o va al lado de las instituciones es un poder extra institucional dentro de las instituciones y eso es importante porque el presidente más benévolo de los Estados Unidos reciente como se dice Obama ha cometido estos crímenes contra la humanidad es lo que ha matado más por los drones y ha deportado millones dos millones de personas sin derechos por eso gente que está dentro del fascismo social que son los migrantes no documentados sin documentos sin papeles y eso son realmente son las víctimas directas de este fascismo social entonces es un poder de gran distancia de gran abstracción que no se nota no se ve pero o perda de una manera total y estos drones como lo he dicho muchas veces es lo mismo que el capital financiero el capital financiero es un drone financiero si decide atacar a Grecia de un día al otro aumenta la deuda soberana dicha soberana Dios mío de Grecia de un día al otro de 10% o lo que sea y eso significa desempleo eso significa muerte eso significa recortes de pensiones de salarios como habíamos visto en Portugal habíamos visto también en Grecia y acá o sea es un poder que actúa de una manera impuna inmune de alguna manera y fuerte extrema es un poder extremo dentro de la democracia que es un sistema de procedimiento no tiene nada a ver con Habermas Habermas está muerto por esta democracia pero después hay un poder también despótico pero de proximidad y ese poder al contrario es un poder íntimo es el poder que opera por el Twitter Trump gobierna por Twitter Trump Trump decide que una empresa no debe ir a México por un Twitter y la empresa obedece claro no obedece a Trump obedece porque está mirando otras recompensas que va a tener de decir al presidente que sí pero va a tener otros vantajes por supuesto ¿no? entonces este poder informar ¿qué te parece próximo? tú estás viendo una televisión un programa y mandas un Twitter y en el otro día los servicios de seguridad los migrantes están en pánico porque se van a ser deportados de un día al otro y están lo haciendo ahora en los Estados Unidos ¿no? como ustedes saben yo vivo parte del año en los Estados Unidos yo lo vivo de una manera muy intensa como este fascismo social se está haciendo un despotismo de proximidad ¿no? pero no solamente en los Estados Unidos mire por ejemplo el otro caso para mirar un caso totalmente distinto ¿no? vamos a Filipinas con Duterte Duterte mata los narcotraficantes los criminosos los mata directo ¿para qué un proceso judicial? ¿para qué la policía? sabemos que son criminosos vamos a matarlo lo ha dicho que lo ha hecho directamente o sea un poder de proximidad un presidente mata para evitar la criminalidad entonces ¿dónde están las instituciones acá? ¿dónde está el derecho? ¿dónde está la democracia? es un poder que realmente no necesita de esto es demasiado íntimo para esperar por procedimientos o es demasiado legos para necesitar de procedimientos ¿no? y por eso este este es un proceso obviamente reaccionario y por eso es un proceso que va de frente en contra de la democracia mismo la democracia liberal y ese es el tema lo aproximizo la izquierda tiene que ver no estamos entrando en una fase casi de frentes populares por la democracia porque esto es lo interesante que nosotros nos quedamos presos de nombres y no vemos que las cosas cambian ¿no? empezamos en el siglo XX con dos grandes modelos de transformación social la revolución y el reformismo entramos en el siglo XXI sin uno sin ninguno en este momento pues hablamos de democracia ¿no es cómo? la democracia era una democracia que estaba conectada con el socialismo revolucionario o Rodolfo Luxemburgo y muchos otros ¿no? o entonces una socialdemocracia digna de nombre de Bernstein o lo que sea en el inicio del siglo XX ¿no? entonces me parece que realmente nos quedamos sin modelos de transformación social progresistas y esto es que es el campo donde el modelo reaccionario permite porque el vacío de futuro te abre todo el camino al pasado y por eso volvemos al pasado que es un pasado totalmente distinto del pasado futuro de los indígenas ¿no? porque es un pasado lineario el pasado reaccionario es un pasado que es parte de un modelo de tiempo y de temporalidad moderna lineal o sea es volver al pasado a una edad de oro pasado ¿no? el suma causa y el buen vivir de los indígenas desde el pasado como futuro es lo que llamo una ruina semilla pensar en el futuro como reinventar otra manera de vivir como entre nosotros que no sea esta de la modernidad occidental entonces son dos maneras de imaginar el pasado que no tienen nada a ver una con la otra pero la palabra surge muchas veces de la misma entonces los conceptos ya no nos sirven muchas veces ¿no? necesitamos de despensar de alguna manera nuestros conceptos ¿no? y esto también hace que por veces en este proceso de despensar también se abre una legitimidad a cosas que son a mi juicio difíciles y en ese caso peligrosas ¿no? para mí por ejemplo todo el populismo es derecha no hay populismo de izquierda porque realmente no hay significantes vacíos en el mundo de la comunicación social mediática en que vivimos todo está lleno y no es el pensamiento crítico lo llena porque no estamos fuera hay un este proceso contra revolucionario les quería decir porque está pasando en todos los países hay realmente grupos organizados internacionalmente para echar de los medios de la televisión de la prensa todo lo que sea pensamiento de izquierda y lo vemos en todos los países yo soy una víctima de esto ahora mis columnas hay en un en un periódico literario porque lo otro nos dijeron que no pensamiento de izquierda está por fuera y todos habemos visto con la pasada con el público aquí en España también se reconstruyó pero como una cosa digamos electrónica y es posible es bueno y hay resistencia va a haber resistencia pero estos son los retos porque estamos pasando yo pienso que nuestra razón es muy perezosa de alguna manera indolente como llamaba en un título de un libro mío y por eso hay una necesidad de despensa ¿cómo vamos a pensar de nuevo? yo pienso que Europa está demasiado chiquitita y el mundo está demasiado grande y Europa tiene que volver a la escuela del mundo pero ahora como alumna no como profesora Europa no tiene nada que enseñar al mundo pero tiene mucho que aprender cosas claro que no son todas positivas no hay que romantizar lo que está afuera de Europa pero aprender con la humildad y todo mi esfuerzo exactamente de traer desde fuera y por eso este libro es de alguna manera un libro de transición para este otro marco en que estamos trabajando ahora de las epistemologías del sur que es traer todo este pensamiento desde fuera y por eso si ustedes miran todas las teorías y mismo la crítica democrática la teoría crítica democrática nació siempre mirando a una dimensión de la dominación que es el capitalismo pero para mí el capitalismo el colonialismo el patriarcado trabajan juntos no hay capitalismo sin colonialismo es un error a mi juicio que mi querido amigo Aníbal Quijano o Enrique Ducel han inventado la palabra colonialidad ¿para qué? colonialismo punto es lo que defiende en este libro que está para salir ¿por qué? porque además desde el siglo XVII el capitalismo cambia muchas veces el capitalismo del siglo XVII hoy el capitalismo de Marx tiene poco a ver con nuestro capitalismo hoy mira fíjense que estamos celebrando 150 años del primer volumen del capital yo pienso que sería interesante organizar cosas como el centenario de la revolución rusa entonces yo pienso que estas estas cosas nuevas que el capitalismo mudó hay diferentes formas pero seguimos hablando de capitalismo ¿por qué no podemos hacer lo mismo con colonialismo? colonialismo no fue solamente el colonialismo de ocupación extranjera de territorio es el colonialismo de las relaciones sociales cotidianas en la calle de racismo de xenofobia de la discriminación etcétera y después del patriarcado eso es el otro lado no puede haber una forma sin otra yo decía reciente a Dilma Rousseff que cuando fue al impeachment ustedes miren como las tres formas de dominación están conectadas ¿no? sale Dilma entra Temer salen las mujeres del gobierno y salen todos los negros y todos los que están y eso se nota o sea realmente porque el capitalismo cuando necesita de se reforzar va a buscar más colonialismo y por eso todas las políticas digamos de antidiscriminatorias de Lula se van rápidamente ¿no? y por eso también el patriarcado necesita más violencia el movimiento feminista ha hecho un trabajo extraordinario pero mueren cada vez más mujeres al año de violencia doméstica ¿qué pasa? entonces me parece que nosotros dentro del pensamiento crítico y de las izquierdas nos quedamos simplemente por la crítica al capitalismo sin conectar capitalismo con el colonialismo y yo pienso que si miramos estas dos cosas reconocemos mucho mejor a lo que está pasando con Trump Trump es colonial no es capitalista la manera como habla de la gente que habla de los migrantes los chicanos los islámicos no es una manera de capitalismo digamos liberal contra un enemigo adversario no es colonial el colonialismo contaminó por el proceso reaccionario está contaminando la sociabilidad metropolitana no colonial y la sociedad metropolitana es cada vez más una sociabilidad con elementos coloniales y es difícil realmente para reconocer en nuestro tiempo entonces yo estoy diciendo esto porque este sobre todo en las cartas este libro claro porque fue escrito a lo largo de los años tiene un análisis que parte de la revolución portuguesa la gran diferencia entre Portugal y España porque es una transición en Portugal con ruptura con una revolución en España en un pacto y eso va a ser muy distinto quizás la actualidad política de Portugal es distinta de la de España por eso en un caso hubo una ruptura que no hubo ruptura es distinto también hay otras historias que nos pueden explicar que soluciones que son posibles en Portugal no son posibles en España por ahora pero me parece que deberemos hacer esas análisis concretas pero estoy hablando de lo que estamos pensando pensando desde un sur global antiimperial para de alguna manera repensar también a Europa Europa tiene que repensarse y el mundo tiene que repensarse obviamente que no vamos rehusar todo lo que la parte europea ha producido excelente también pero la tierra madre de los derechos humanos y la democracia es exactamente el continente más violento del mundo nunca en ninguna parte del mundo durante tan poco tiempo se murió tanto 70 millones de personas es mucha gente en el siglo XX ¿no? entonces ¿cuál es nuestra autoridad para hablar de dar lecciones al mundo sobre democracia derechos humanos de dignidad nos matamos siempre ¿no? pasamos un tiempo sin dramas pero es un tiempo corto dentro de la historia desde 45 que no sabemos lo que va a pasar con lo que está pasando en Europa entonces yo soy realmente no es para provocar que estoy realmente es una esperanza al borde del caos mantener la esperanza al borde del caos no es complicado eso nos obliga a repensar muchas de nuestras categorías y a perder mucho de nuestros egos políticos intentar de llegar al otro esto que decía realmente Juan Carlos y que es fundamental que es la traducción sino porque la alternativa a la traducción intercultural es la guerra no es otra ¿no? y si lo veo ¿dónde lo aprendo? lo aprendo porque mi tiempo hoy no es más que 50% con el mundo académico porque ahora son con los movimientos sociales en los talleres de la UPM estábamos hablando de los gays mira yo vengo de Córdoba de Argentina y después de Buenos Aires estamos en Córdoba estudiando la parte trabajando durante dos días sobre la cuestión de la tierra sobre la cuestión del extractivismo pero los gays y las prostitutas son de los dos movimientos más activos en las luchas los más interventivos en las discusiones y fue un error de pensar que la tierra era poscampesinos la fábrica para los obreros etcétera si nos juntamos con una u otra lógica la gente contribuye de una manera brutal y estamos por ejemplo a pensar lo que es el fin de las democracias más progresistas digamos vamos a ver después sería un debate interesante en América Latina y cuál es el contributo de los diferentes movimientos sociales fue muy interesante de ver cómo cuando estamos todos juntos y si estamos académicos pero no como como siempre digo ustedes me hubo oído quizás no como intelectuales de vanguardia sino intelectuales de retaguardia y que estamos todos en un debate en un diálogo las cosas empiezan a tener o nos surgen temas que nunca podríamos imaginar pero para eso hay que salir de la universidad hay que salir de nuestra zona de conforto y Juan Carlos ha estado conmigo en Alcalá de Henares que hicimos aquí un taller de la Universidad Popular con movimientos sociales donde por la primera vez discutimos y también en otra que hicimos por qué los jóvenes españoles islámicos no estaban los indignados por qué los migrantes de América Latina no estaban los indignados olvidados silenciados muchas veces entonces empezamos a ver qué cosa mirábamos los indignados como inclusión pero cuando organizamos este taller vemos de la perspectiva de los excluidos de los que no estaban y por eso para mí mañana voy a trabajar con los estudiantes voy a trabajar el concepto de ciudadanía a partir de la perspectiva de los no ciudadanos porque sé que nos puede de alguna manera enriquecer nuestro pensamiento pero muchas gracias por todo estoy hablando Juan Nick todo está ahí pero para continuar muchas gracias gracias bueno yo creo que que cosas o momentos como este con las cosas que se han dicho aquí por todos los que están en la mesa son de las de esos momentos en que a uno le animan a no tirar la toalla porque reconozco que muchas veces uno tiene las ganas de tirar la toalla y de y de afrontar lo que a uno le queda de vida resignado en una especie de retiro más o menos físico más o menos inmaterial ante la imposibilidad que uno piensa muchas veces de cambiar las cosas y realmente palabras como las de Boaventura como las de Juan Carlos Juan José o María José son las que nos dicen que o libros como estos o como otros tantos son las que nos dicen que tirar la toalla es lo que probablemente quieren que hagamos y es lo último que debemos hacer aunque sea trabajando hasta el último instante y que si quieren silenciar al pensamiento crítico que lo quieren silenciar pero vamos eso está claro o sea es una cuestión cada vez más obvia en todas partes en universidades en instituciones en medios en prensas pues bueno les daremos la batalla y les daremos más de lo que ellos nos quieren quitar bueno creo que podemos un pequeño turno si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguno de los de la mesa o alguien así si alguien quiere hacer a ver por favor lo único que sí que pido es que se sea breve y conciso para que no nos alarguemos en exceso bien bueno bueno hola Boa que no me podría perder la oportunidad de decirte un par de cositas que son importantes gracias por estar aquí con nosotros nuevamente fíjate que la última vez que te vimos por acá te vimos perplejo triste desolado por el cauce que llevaba Podemos y no sabía si Podemos se volvía socialdemócrata socialdemócrata o tú ya eras el socialdemócrata después fíjate Boa que vino Bob Yesop vino Bob Yesop y vino a presenciar en la Universidad de Verano la segunda muerte de Granchi de la mano de la clavo es decir la hipótesis populista volvió a enterrar a Granchi y ahora bien es a un tiempo de una enorme oportunidad Boa porque quiero decirte que ha ganado la hipótesis de la traducción como los zapatistas la hipótesis de la traducción no venció sino convenció y la hipótesis populista quería vencer y no convencer y ahora para el siguiente paso te queremos pedir que te quedes en Madrid Boa porque necesitamos necesitamos Boa la escuelita de las traducciones en las calles en las plazas en el parlamento en el gobierno autonómico en toda la experiencia nueva de gobierno porque la escuelita de las traducciones no es una cosa evidente necesitamos el pensamiento alternativo de alternativas para la escuelita de las traducciones así que necesitas estar aquí Boa y como decíamos en el 15M no tengas fuerza para rendirte Boa gracias bueno primero que todo muchas gracias por la claridad en la exposición muchas gracias por estar presentes aquí acortando para la discusión y el debate una pregunta muy concreta y es que si entendemos que la Europa defensora de los derechos humanos es un mito fantaseando agua aventura yo me pregunto si es posible esa difícil democracia en el marco de la Unión Europea si hay alguna pregunta más por favor pues creo que no puede responder no ese es el gran debate ¿no? o sea ¿cómo vamos a hacer? el gran problema que tenemos hoy es que todo el marco político para pensar es un marco del Estado nacional es un marco nacional desde el siglo XVII no sabemos pensar políticamente más allá del marco geopolítico de los Estados algunos Estados naciones otros no lo son son plurinacionales confederales federales pero siempre el marco está y lo que pasa desde los 80 es que las grandes fuerzas del capitalismo están totalmente globalizadas digamos así no trabajo en la medida en que el poder económico se hace político por este proyecto contra revolucionario de que estoy hablando hay dos constituciones en el mundo en cada país hay una constitución global de las multinacionales del capitalismo financiero y las constituciones nacionales claro que nosotros a nuestra medida y este es un problema de escalas de lucha ¿no? intentamos desde 2001 transformar la escala de lucha con el foro social mundial y podemos decir que fracasamos o sea en ese entonces era la idea que había un foro económico mundial en Davos en Davos y en la Suiza y nosotros al mismo tiempo nos reunimos en Porto Alegre con el foro social mundial y de hecho en la primera vez hubo un debate me recuerdo estábamos en un debate estaban George Soros y otros en Davos y estábamos nosotros por televisión digamos así en un contacto un contacto muy hostil además en su parte se veía que había ahí una amenaza para ellos el capitalismo cuando se sienta amenazado intenta destruir si no puede destruir intenta adaptarse ¿no? eso es lo que pasó después de la guerra es muy claro eso ¿no? pero eso intentamos y no logramos hacerlo de hecho en este momento hay una reflexión muy larga dentro del foro social mundial de lo que está en el Consejo Internacional reunimos bastante fuertemente en Montreal reciente en agosto y ahora en Porto Alegre para definir si hay futuro para este foro social mundial porque realmente el marco de la lucha es un marco cada vez más global digamos así sobre todo cuando miramos algunas de las luchas como la lucha ambiental ecológica etcétera ¿no? pero al mismo tiempo y esta es la contradicción creativa a mi juicio también a una democracia digamos local cada vez más fuerte municipalista de las ciudades las ciudades a mi juicio son tal vez un nudo de contradicción del futuro que deberíamos realmente dar más atención no la sociedad las ciudades globales de mi amiga Saskasiassan pero las ciudades donde las contradicciones del capitalismo son más fuertes digamos así y más visibles porque en el campo son muy fuertes pero son todavía menos visibles ¿quién sabe lo que está pasando con los campesinos de Mozambique en este momento? ¿quién sabe lo que está pasando con los indígenas de Cayová Guaraní de Cuyabá donde el ministro de la Soya el gran capitalista de la Soya es ahora ministro de la agricultura en Brasil ¿quién lo sabe? se sabe sí pero no es tan visible cuando tú estás en la calle en la calle tú puedes agregar más gente para la lucha y por eso pienso que nosotros vamos a tener una lucha multiscala y por eso la escala de la Unión Europea es una de las escalas tú no puedes desperdiciar ninguna posibilidad democrática no estamos en tiempo de decir si es bueno o malo además mi experiencia me dice y lo aprendí con los socialistas de Salvador Allende Allende de Chile nosotros nosotros no escogemos las luchas las luchas nos escoge a nosotros en un lugar que estás en tu barrio en tu ciudad en tu parlamento tú luchas esa y tienes que lucharla y pasa que ahora estamos en esta Unión Europea y realmente vemos que que es un momento digamos de bifurcación por así decir porque la crítica que hicimos a la Unión Europea está siendo hecha de una manera muy distinta por la extrema derecha ¿cómo vas a distinguir una crítica de izquierda o una crítica de derecha a la Unión Europea? y eso se está haciendo en este momento como ves con Orbán con Marine Pen etc. nosotros no podemos compartir este tipo de crítica pero tampoco podemos aceptar el déficit democrático de la Unión Europea por eso comparto con Yanis Varoufakis este movimiento utópico por supuesto utópico de democratizar las instituciones europeas de por ejemplo las reuniones de la Comisión pueden estar en live stream para todos nosotros más pública porque es un antro antidemocrático porque como tú sabes el neoliberalismo en Europa no entró por los estados entró por la Unión Europea y después filtra para los estados por eso la Unión Europea es mucho más neoliberal que los estados europeos vemos lo más conservador porque aquí había una resistencia de la socialdemocracia ya en pérdida total de identidad pero había luchas y había organizaciones y la Unión Europea entró con el Banco Central más triste por los instrumentos del neoliberalismo y hoy tienes el más grande número de lobistas del mundo no está en Washington en este momento está en Bruselas de las multinacionales y por eso no te puedes sorprender por el tratado con el Canadá como no lograron el tratado la parcería trasatlántica fueron con el tratado de Canadá muchas de las multinacionales entran con nombres canadienses pero son gringas y entonces es un caballo de Troya ¿sí? caballo de Troya ¿no? para entrar por lo mismo ¿no? entonces pero de nuevo tú ves las contradicciones por eso cuando aquí en un cierto momento se decía que la distinción izquierda y derecha es muy problemática para mí nunca hubo un problema hubo un problema de reconstruir la izquierda sí la derecha no está en crisis ¿no? porque cuando está en el poder no está en crisis ¿no? pero tenemos que redefinirla porque ahora muchas de nuestras banderas son banderas de la derecha luchamos en América Latina contra el ALCA el tratado de libre comercio ¿no? ahora ves Trump en contra los tratados de libre comercio de NAFTA luchamos contra el NAFTA y ahora ves Trump en contra del NAFTA o sea tú destruís a México y después le dices no sirve después de destruir la economía mexicana después de eliminar los ejidos después de permitir toda esta inmigración etcétera etcétera tú dices no, no nos sirve habíamos dicho que era un tratado desigual se nota porque hay una parte que puede deshacerse del tratado México no puede por eso México está nervioso al borde del pánico eso será la gran oportunidad pienso que de Morena porque realmente lo que decíamos era verdad es un tratado desigual pero ves que éramos en contra del tratado Trump está también en contra somos en contra muchos aspectos de la Unión Europea Marine Le Pen también pero por razones totalmente distintas porque nosotros queremos cohesión social y queremos democracia él al contrario quiere realmente al nacionalismo que en Europa ha sido siempre de derecha y aquí de nuevo los términos tienes que tener cuidado cuando sales de Europa y piensas con el mundo un poco eso también la escala de pensamiento democrático es la escala de nuestras cabezas ¿no? el nacionalismo en Europa es reaccionario pero tú estás en India no es reaccionario necesariamente es reaccionario cuando es el nacionalismo de la hindupa o sea del hinduismo político de Modi pero el nacionalismo de Gandhi no era reaccionario ni mismo el nacionalismo de Nero que era en contra lo de Gandhi porque era más modernista menos hinduista digamos pero no era no era reaccionario lo de Modi sí es reaccionario entonces las palabras significan porque tienes que ver las relaciones sociales por eso todas las luchas democráticas nos sirven siempre que hay lo que es realmente democratizar es transformar relaciones de poder desigual en relaciones de autoridad compartida ¿hay autoridad compartida en la Unión Europea? no de ninguna manera el sueño del proyecto europeo es la soberanía compartida ¿qué tienes? soberanía mutilada algunos tienen exceso de soberanía y otros tienen la soberanía mutilada ¿por qué? porque el poder es desigual y eso nosotros nos miramos muy bien y te digo es una cosa que a mí me costa realmente por veces que tenemos que dar mucha atención porque no fuimos capaces de leer el tratado más triste la izquierda en mi país solamente los comunistas lo leyeron bien solamente ellos pero no tenían legitimidad ¿sabes? porque hablaban de una manera que ya no creíamos que fuera por ahí pero todo está ahí el más triste todo claro que es el neoliberalismo para destruir la socialdemocracia hay todo ¿no? y por eso la economía de Portugal y la economía de España a partir de 2000 se van abajo por la estagnación y nunca van adelante con una moeda que sirve fundamentalmente para la economía alemana no nos sirve a nosotros ¿no? entonces este es el problema que tenemos una lucha democrática estar en la Unión Europea pero no estar en el euro haber dos euros o sea esto son discusiones en que estamos ahora pero a cada momento tienes que saber de qué lado estás de más democracia o de un nacionalismo excluyente que es la extrema derecha que estamos ahí de creer el otro donde Europa desde el siglo XVI y XV y XVI es especialista en creer el otro demonizarlo y destruirlo lo que hace con los migrantes con los musulmanes con los refugiados hoy y esa es una cosa que está en la Europa desplazada de los Estados Unidos como Hegel decía que los Estados Unidos y la América era la Europa desplazada y eso es eso entonces mira si yo pienso que es posible pero no es la única lucha si fuera tenemos en el Parlamento Europeo parlamentarios muy buenos ahí y que luchan fuerte a veces me da ganas cuando veo una política del nivel de Marisa Matías por ejemplo del bloque de izquierda en Portugal en el Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo el investigador de mi centro es un gran orgullo mío mi alumno etcétera es en mi tú necesitas estar aquí a gobernar el país ¿qué estás haciendo en esa cosa de Parlamento que ustedes discuten? ¿qué hacen? y después me convenzo con varios argumentos que sí que el Parlamento Europeo es importante para esto yo no lo veo muchas veces ¿sabes? pero hay que luchar si él está ahí y está luchando hay que luchar por ahí por ejemplo una protección que tú no has dado cuenta que es la protección que tenemos en Europa que otros continentes no tienen por los genéricos o sea los fármacos no de marca para genéricos el relatorio del Parlamento Europeo fue producido por esta señora y fue aprobado y es política europea en este momento hay cosas que nosotros no valoramos porque ni sabemos todas las luchas democráticas valen la pena y todos los marcos y escadas son importantes no hay que decidir hay que salir de las horas de conforto y luchar nada más yo quiero discutir un poco con Boa en la crisis actual mi planteamiento es que ha habido como dos grandes teorías políticas en Europa la teoría liberal y la teoría democrática que han estado confrontadas con lógicas diferentes pero a lo largo del siglo XX se han ido mestizando la democracia se ha ido haciendo democracia liberal y el liberalismo se ha ido haciendo democrático y de alguna manera la democracia ha ido asumiendo la propiedad privada que el cambio se hace a través de las elecciones mientras que el liberalismo ha asumido el sufragio universal extender los derechos pero cada vez que hay crisis el liberalismo se libera de la tradición democrática porque le impide mantener la tasa de ganancia y se le convierte en un problema entonces en el siglo XX creo que es bastante evidente que cuando se libera el liberalismo de la tradición democrática empobrece a las mayorías y las reprime las mayorías se enfadan y se enfadan con lo que existe e impugnan lo que existe impugnan una política que no les representa e impugnan un sistema económico que les excluye ahí es donde yo veo en esa impugnación de la democracia representativa y del sistema económico aunque sea simplemente de manera intuitiva donde hay un momento populista un momento donde lo que pasa es que el momento popular no nos cuenta mucho en cambio el momento populista nos hace referencia a que está impugnando la democracia representativa y está impugnando el modelo económico es decir nos está dando una información de con quien está enfadándose y en ese sentido en la impugnación de lo que existe yo creo que hay diferencias la impugnación yo creo que es correcta es decir no porque Trump ahora esté en contra de los tratados de libre comercio vamos a tener que decir nosotros que los tratados de libre comercio son buenos no los tratados de libre comercio siempre han sido negativos el problema es que la diferencia entre Magui Le Pen que Trump aquí Rivera claro son gente que agitaba los excesos del sistema para que la gente se identificara con ellos aunque fuera falso igual que Hitler por la mañana agitaba los problemas del tratado de Versalles y por la noche se reunía con Cisen o con Krupp entonces yo creo que la diferencia está en que estamos en contra de los tratados de libre comercio y decimos sí el problema está en que Trump seguramente está por razones diferentes en contra del tratado de libre comercio y también hay una diferencia en que a quien le va a chacar la responsabilidad del fallo es diferente si le preguntamos a Magui Le Pen o nos preguntan a nosotros y en segundo lugar aparte de ese diagnóstico equivocado es decir es una crítica correcta con un diagnóstico equivocado en la fase constituyente donde nos diferenciamos radicalmente de los populistas de derechas entonces yo no tengo ningún interés en hablar de populismo de izquierdas pero sí que noto una diferencia yo escucho la queja de la crítica la parte impugnadora de Magui Le Pen de Pepe Grillo de Donald Trump y hay una parte que dices coincido coincido ¿cómo llamamos a eso? entiendo que no coincido en a quien le imputas la responsabilidad la responsabilidad yo se la imputo al sistema capitalista básicamente y en segundo lugar cuando quiero plantear la alternativa divergemos radicalmente porque ellos no son demócratas son autoritarios y quieren mantener realmente el estatus quo pero hay algo que se comparte y la pregunta sería ¿cómo llamamos a ese momento que compartimos de la crítica de lo existente en momentos de crisis económica que se convierten también en momentos de crisis política? pero yo te digo no, eso es muy bueno lo que estás diciendo yo pienso que vamos a ver con casos concretos el caso de NAFTA es interesante ¿no? porque estábamos en contra del NAFTA estábamos en contra por varias razones ¿no? por un lado porque había aspectos constitucionales de México que vinieron de la revolución y que no deberían de ninguna manera ser digamos eliminados porque eran parte de la historia constitucional los ejidos por ejemplo es una parte fundamental de eso ¿no? la propiedad comunal pero la propiedad comunal va toda en contra las reglas las recetas del Banco Mundial de la titulación individual de la tierra lo que hace en África hoy en día Indonesia por todo lado ¿no? y servía a un cambio ¿no? ese era un punto pero el otro punto más importante es que nosotros no estábamos en contra del tratado de libre comercio de México si el anexo de los derechos laborales fuera parte ya no estábamos en ese entonces hablando de derechos ambientales y los derechos de los trabajadores o sea si nos vamos a entrar con un tratado de libre comercio pero donde tú vas mantener los derechos no solamente mantener los derechos laborales pero mejorar los derechos de México para siempre que sean inferiores ser iguales a los de los Estados Unidos entonces vamos a hacer el tratado de libre comercio porque no vamos a prejudicar los derechos laborales pero sabíamos muy bien que la intención del tratado de libre comercio de los Estados Unidos y de Canadá era la mano de obra barata de México y por eso los derechos laborales fueron para un anexo que no tenía validez jurídica entonces aquí tú ves dos versiones claro que Trump cuando está en contra no quiere valorar los derechos de los trabajadores mexicanos de ninguna manera y quiere defender los derechos de los trabajadores americanos en contra de los mexicanos pero el tratado de libre comercio hizo eso o sea tú puedes realizar los mismos objetivos estando a favor de este tratado y estando en contra porque estás a favor del tratado pero no incluyes los derechos laborales y por eso dejas que la empresa que paga 30 dólares al hora en los Estados Unidos va a pagar 5 dólares al hora o 2 o 3 horas 3 dólares depende por ejemplo de los textiles eso ya es posible pero si eso no es posible el tratado de libre comercio es muy interesante ver las discusiones en el primer volumen de capital de Marx entre el libre comercio y los mercantilistas esa tensión está ahí el problema es que ahora tenemos unos derechos laborales y por eso nuestra diferencia está en que son los derechos son la cuestión la condición de ciudadanía que queremos trasladar a un medio europeo por ejemplo Wolfgang Streich quizás conoces un gran sociólogo alemán partía de la idea que todos los derechos laborales que vamos a perder a nivel nacional vamos a ganarlos a nivel de la Unión Europea y nos decía mismo que en Portugal Europa España y Grecia tiene derechos laborales más bajos si la Unión Europea va a crear un marco laboral de la Unión Europea quizás se asopera y por eso ustedes tienen interés en bajar las guardias de vuestra soberanía y aceptar la Unión Europea lo que pasó es que perdimos a nivel nacional y no ganamos a nivel europeo porque al contrario los otros países también en Alemania fue un arreglo bastante controverso pero controvertido pero fue un arreglo entre los sindicatos etc. con Schroeder y ahora tenemos una situación laboral muy complicada en toda Europa con la confederación de los trabajadores o sea yo pienso y ahora cuál es la solución de Streich que es muy buena claro con un alemán vamos a eliminar la Unión Europea los más poderosos siempre tienen esto crean una cosa y debemos aceptarla y cuando no les gusta quieren desecharla y dicen ahora ustedes tienen interés en esta cosa el problema es que la Unión Europea fue beneficio a Portugal y a España en muchos aspectos también eso hay que decirlo también ¿no? pero y Alemania por supuesto fue el precio que pagamos por la unificación de Alemania ¿no? prácticamente fue la condición entonces yo pienso que Niso tiene razón hay puntos de contacto ¿sabes? que el enfado sí pero el enfado es políticamente inerte ¿cómo tú lo reconduzes? como tú dices ahí no hay tú lo vas si es Marile Pena lo reconduzes con odio a los refugiados si es de izquierda si es fronteras abiertas bien es bienvenido es completamente utópico pero yo no entiendo cómo es que Europa puede se necesite de 20 millones de gente están llegando ingenieros están llegando las clases media de Siria y de Libia todas ahí que están en campos completamente desperdiciados en su experiencia ¿qué miedo tenemos? claro tiene miedo de sus votantes de sus electores para ganar las elecciones pero ni una lógica misma una lógica capitalista la seguridad social europea necesita de 20 millones de jóvenes para seguir trabajando en los pozos están ahí pero están en campo es completamente absurda la política europea en esta hora porque no es democrática nosotros estamos aquí hablando pero esto no hace sentido ¿tú sabes lo que pasó con Barofakis cuando quiso discutir estas cosas no es técnico si ustedes locos lo echaron nosotros en Portugal aprendemos un poquito intentamos no enfrentarnos demasiado con ellos para pasar algunas reformas no 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 le quería hablar micrófono él se olvidó tú tienes voz no no quiera de ir no habla claro que no tengo grandes dificultades para hablar así un poco que se me entienda ¿no? yo también conozco desde hace algunos años a Guaventura y Guaventura siempre es una aventura intelectual o sea con aventura uno va de aventura en aventura y cuento una anécdota al poeta que un día le dije que realmente lo que ocultaba era un poeta y al otro día me trajo cinco libros de poesía digo esto porque nunca me había imaginado que había escrito libros de poesía pero es más era tiene libros de rap el rapero también ¿no? con lo cual la cosa se complica hasta límites casi infinitos estamos hablando como decía muy bien Juan Carlos de momento ¿no? yo quiero además en homenaje a Juan José que tanto he aprendido de él y que es seguramente el mayor conocedor de nuestro país de Enneblog voy a empezar por Enneblog tiene el siguiente el mejor libro que se ha escrito sobre Enneblog en nuestro país yo creo que es casi el único en serio ¿no? digo a fondo una vez Anno Muster creo que era le hace una larga entrevista a Enneblog y entonces Enneblog le cuenta una anécdota y esta anécdota era muy significativa la estoy resumiendo muchísimo y por tanto la esquematizo él le contaba para explicarle lo que fue luego su libro La herencia de nuestro tiempo que no está traducido al castellano en este libro él le cuenta un poco lo que cuenta en ese libro que es la teoría de la simultaneidad y Enneblog le cuenta lo siguiente que él vivía en un barrio obrero de Berlín y en los barrios obreros de Berlín hacían mítines y que él preseció un conjunto de mítines políticos que se hacían en un barrio obrero primero intervino el de la derecha luego intervino el comunista luego intervino el socialdemócrata y luego intervino el NAP el nacional socialista el de derecha que vino a decir bueno lo que suelen decir las derechas y en Alemania en los años 30 ¿no? el desastre de Versalles el desastre de la República de Weimar y pum 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 luego llegó el socialdemócrata explicando la necesidad de preservar Weimar las conquistas obreras que es bueno la moderación salarial porque la República hay que hacer sacrificios por la República pum 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 luego llegó el comunista que lo que vino a decirle es que ya sabéis dónde está la alternativa que la alternativa es la Unión Soviética y que hay que hacer una revolución en nuestro país lo antes posible y en ese momento que es casi una escena de una película se levanta el nazi y le dice veis todos son igual ninguno ninguno o ha hablado de la grandeza de Alemania ninguno o ha hablado del futuro luminoso de nuestro país y en ese momento dijo Ernesto sentí que habíamos perdido la batalla es la batalla del imaginario y él contaba de que en esa en la crisis se parece también hay siempre una asimultaneidad de tiempos y espacios que en la crisis estallan no solamente de impugnación y esto a que me lleva a lo segundo la importancia la importancia política de la pasión del mito porque creo yo que hablamos de populismo los que nunca lo hemos sido y que era casi un osimorón que algunos no inventamos después de nuestra experiencia latinoamericana que hablamos de populismo de izquierda por decir algo que era casi un osimorón pero que era pensando en pensar la contradicción era una provocación porque podíamos haber tenido una cosa mucho más importante en nuestra tradición que además es mucho más claro políticamente que es el concepto nacional popular que el de Gramsci que lo tenemos a nuestra mano que a todos no sirve en nuestros países y que a todos nos ayudaría hablamos de populismo de izquierda unos jóvenes y otros que ya no éramos tantos precisamente para pensar la contradicción latinoamericana y es a donde voy ahora y donde estaba el problema el problema es muy simple que en este siglo se ha perdido la alternativa socialista es lo que tú has dicho muchas veces es crisis de la alternativa a la alternativa es decir el problema de fondo es que había un sentido común al menos desde el año 1848 por poner una fecha que es que el capitalismo tenía alternativas y que eso era el socialismo nos dividíamos entre los que éramos más radicales menos radicales más democráticos menos democráticos y algunos como en la primera internacional con los anarquistas simplemente por otro procedimiento pero todos pensábamos el capitalismo tiene alternativas y esa alternativa es el socialismo luego entrábamos en disquisiciones larguísimas y aburridísimas a los que algunos como yo le he dedicado la mitad de mi vida dicho eso ¿por qué el momento actual? yo siento que es por una clave para pensar más que es lo que llamo el momento polánico o sea lo que está ocurriendo a mi juicio en este momento la línea de conexión de todos los fenómenos para entendernos en la tendencia de fondo en la crisis de la globalización capitalista y las consecuencias terribles que la globalización capitalista ha tenido para la sociedad para los estados para la cultura es decir la desintegración social como Polanyi nos explicó claramente y sería la segunda porque él escribió la primera crisis que es la crisis que va del año 1871 a 1914 que fue la crisis de la primera globalización el primer intento que es siempre como decía un amigo tuyo y mío que es citando a Brodel que en los otoños de los imperios ellos se globalizan y se financiarizan y efectivamente en el otoño de Estados Unidos se financiariza y se globaliza pero que ha ocurrido algo que tú has dicho muy bien aunque un poco injusto con mi amigo Volgan Estreck que es cuando no me interesa lo dejo es decir el mismo que decató el mismo país que decreta la globalización como proyecto político decide terminar con ella como acabó Nixon con el patrón dólar oro igual ya no me interesa ya no juego al juego en la que estáis jugando todos de hecho la reacción contra Donald Trump es tan brutal porque a los aliados tradicionales norteamericanos que es casi todo el mundo dicho sea de paso lo ha dejado sin respuesta porque ha girado tan bruscamente como giró Nixon en esa época entonces ¿dónde estamos ahora? es pensar en un escenario de posglobalización en un momento crucial del capitalismo que estamos viviendo y termino con esto son eso la primera globalización terminó con una guerra que duró 30 años el problema de ahora en el punto de la posglobalización que estamos es que el nudo entre recursos cada vez más escaso crisis global planetaria y climática y conflicto armado ese nudo es un nudo yo creo que es poderosísimo y por tanto en el centro de todas nuestras preocupaciones es unir la supervivencia de la humanidad con la lucha por la paz y sobre todo por la preservación de una vida posible y digna para los seres humanos que es justamente lo que nos estamos quitando pero para mí la clave es pensar esto como una crisis cultural en sentido profundo es decir es una crisis que nos pilla sin alternativa a la crisis con un sentido común en gran parte vacío sin esperanza donde lo estamos concretando y en un momento donde el capitalismo nos aparece con todo su esplendor y el jefe dijo se mandó parar se acabó la globalización y ahora empieza de un nuevo estadounidense me gustaría agradecer el recuerdo de Bloch porque este año se celebra el 40 aniversario de su fallecimiento y el próximo año el centenario de su obra pionera el espíritu de la utopía y en ese sentido me gustaría recordar dos afirmaciones de Bloch que tienen una actualidad extraordinaria y están muy relacionadas con lo que aquí hemos dicho la primera es la razón no puede florecer sin esperanza la esperanza no puede hablar sin razón que en buena medida se recoge en ese texto que yo he indicado y más todavía frente al historicismo cuando él dice si la teoría no está de acuerdo con los hechos peor para los hechos creo que eso es una gran lección aplausos 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 Gracias por ver el video.